Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Con la conferencia de hoy empieza un ciclo de tres conferencias que van a estar dedicadas a la educación para la salud visual. Y contamos para este ciclo con la colaboración siempre desinteresada, pero en este caso todavía más, puesto que es una fundación altruista, que es la Fundación Visión COI, cuyos objetivos fundamentales son la divulgación de la salud visual. El ciclo de conferencias está compuesto por la conferencia de hoy, y el título es La importancia de la visión en la escolarización, y que va a tratar sobre los problemas visuales y su relación con el rendimiento académico. Posibles tratamientos y normas de higiene visual. Las siguientes conferencias van a ser el jueves 26 de febrero, que será el tema Las causas, consecuencias y soluciones a la pérdida de visión. Y el miércoles 13 de marzo, Visión, Desarrollo y Aprendizaje. Os presento a los ponentes, ellas dos son responsables de áreas de la Fundación COI. A la izquierda, María, a la izquierda mía, vuestra derecha, María Valencia Santanís, es diplomada en óptica y de optometría por la Universidad de Valladolid. Es especialista en rehabilitación visual, en baja visión, del Instituto de Oftalmología Avanzada, especialista en contactología avanzada de la Universidad de Madrid. Tiene un máster en optometría y terapia visual, del Centro de Optometría Internacional COI de Madrid. Y es especialista en terapia de movimientos rítmicos. A vuestra izquierda, Teresa Molina Martín, diplomada en óptica y optometría por la Universidad de Granada. Es experta en optometría clínica avanzada de la Universidad Europea de Madrid. Tiene un máster en diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en la Pacific University College of Optometry. Tiene un máster en optometría y terapia visual, por el Centro de Optometría Internacional de Madrid. Y es especialista también en terapia de movimientos rítmicos. Pues nada más, al final de la conferencia, pues habrá un turno de preguntas para que consultéis todas las dudas, que seguro que será muy interesante para todos. Y ya os dejo con ellas, que les doy las gracias por... Perdón, un momento. Pacific University College es en Inglaterra, en América. En América. En América, exactamente. En Estados Unidos. Gracias. 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 Bueno, ¿veis bien el proyector? ¿Así mejor? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues primero agradecer la oportunidad que nos ha dado la Universidad Popular para poder dar este ciclo de conferencias. Y bueno, ya como nos ha presentado nuestro compañero, pues ya no hay más que decir. Nosotras somos optometristas comportamentales. La optometría comportamental, la optometría sí se conoce, se va conociendo poco a poco, pero la optometría comportamental es algo más desconocida. Lo que quiere el objetivo de la optometría comportamental es estudiar el ojo no solamente como un órgano para ver, sino estudiar la relación que tiene la visión con el comportamiento y con el entorno. Para empezar, como la visión es un proceso bastante complejo, hemos pensado que una buena forma es con esta experiencia. Para ver, necesitamos aprender. La visión es aprendizaje. Entonces, fijaros en esta imagen. ¿Qué se ve? Si alguien ha hecho la experiencia, que no diga nada. ¿Vale? No, vale. Vale. Se ven manchas. Manchas, líneas. Negra, grises, diferentes tonos, ¿no? Vale. Ahora mismo nuestros ojos están viendo algo, que no saben qué es. Y ahora, ¿qué se ve aquí? La vaca. Se ve una vaca. Sí, es una vaca. Vemos que es la misma imagen que teníamos antes, pero ahora le hemos dibujado el contorno a la cara. Le hemos hecho una pauta para aprender que esto es una vaca. Nuestros ojos han mirado una imagen que no sabían qué era. Han visto que ahora es una vaca porque le hemos ayudado. Y ahora, ¿qué vemos? Un cerdo. La misma vaca, pero con algo detrás. Es la misma vaca. La misma vaca, sin comentar. Es la misma vaca. ¿Vale? Qué imaginante. Esta vaca, ahora le hemos quitado la pauta y nuestros ojos han visto esa imagen. Nuestro cerebro ha aprendido que esto es una vaca y lo ha almacenado. Lo ha almacenado y ya no hace falta ninguna pauta ni nada para conocer y para saber que realmente esto es una vaca. Pues nuestra visión funciona así. Nuestros ojos ven la información y la transmiten y la almacenan a través de nuestro cerebro. Por eso decimos que la visión es un proceso bastante complejo y que realmente miramos con los ojos, pero ve nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que tiene que interpretar la información que recibe, la información que llega. Skeffington, nosotros le decimos que es el padre de la optometría comportamental. Es un optometrista californiano. Bueno, como podéis ver, casi toda la optometría comportamental y todo lo que engloba esta parte de la visión viene de Estados Unidos. Skeffington, es un optometrista del siglo pasado. Este optometrista intentó definir el desarrollo de la visión y su relación con el entorno mediante estos cuatro círculos. Para empezar, bueno, son círculos que van evolutivamente. Para empezar, yo necesito saber dónde estoy. El primer círculo lo definiríamos como antigravedad. Necesito saber dónde estoy y para ello utilizo mi sistema vestibular, mi equilibrio, y necesito saber tener una conciencia corporal, tener una propia excepción. Yo necesito saber que si levanto mi brazo, estoy levantando mi brazo derecho sin necesidad de verlo. No tengo por qué verlo, porque esa información le llega a mi cerebro y mi cerebro sabe que he levantado mi brazo derecho. Una vez que sé dónde estoy, necesito saber dónde está aquello que quiero mirar. Para ello ya entra en juego la musculatura. La musculatura y en especial, que hablamos del sistema visual, la musculatura ocular. Nuestro ojo, gracias a diferentes músculos, hace unos movimientos de convergencia o de divergencia, en función de dónde quieran mirar. También, aquí, en el dónde está, entra en juego la atención. Mis ojos hacen ese movimiento con los músculos y tienen que prestar atención, tienen que centrar la visión en el punto donde quiero mirar. Una vez que sé dónde estoy yo, que sé dónde está lo que quiero mirar, necesito saber qué es, necesito identificarlo. Y para ello, la visión utiliza la acomodación. Utiliza el enfoque, necesita enfocarlo para verlo bien. Y necesita fijarse, necesita tener esa capacidad para poder fijarse lo que quiero. Un ejemplo. Si miramos la diapositiva, vemos una naranja, que es redonda, es naranja, y vemos un balón, que es naranja y es redondo. Gracias a este nivel, a este círculo, a la identificación, puedo saber que uno es una naranja y otro es un balón. Y los dos tienen características similares. Los dos son naranja y son redondos. Pero gracias a esto, puedo identificar. Y por último, una vez que sé dónde estoy yo, dónde está lo que quiero mirar, qué es lo que quiero mirar. Sí que quiero mirar esto que está aquí, que es una botella. Necesito un lenguaje, necesito una audición, necesito comunicar aquello que quiero, ¿no? Entonces, el conjunto de estos cuatro círculos es lo que Keffington consideraba la visión. Aparte de la relación de la visión con el entorno, otras habilidades, el sistema visual está relacionado con el resto de los sentidos. A nivel cerebral, tenemos conexiones que unen el resto de los sentidos con la visión. Bueno, seguro que alguien, o incluso o lo ha vivido o ha escuchado decir, si me quito las gafas, no oigo. Parece algo absurdo. No, pero yo apago el radio que sé de coche y me centro más. O sea... Claro, porque los sentidos, al estar interconexionados entre sí, pueden reforzar o positiva o negativamente. En el caso, como has comentado, apago la radio y parece como que estoy más centrado. Ya no me distraigo, porque me están llegando informaciones objetivas que me está distorsionando la información. Luego, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas o que tienen visión disminuida, el no tener un sentido sí que le refuerza el resto. Por ejemplo, en los ciegos, o que tienen poca visión, aprenden a leer por el tracto o agudizan el oído. Entonces puede o bien reforzar positiva o negativamente. Antiguamente se explicaba el funcionamiento del ojo como el funcionamiento de una cámara de foto. Ahora se ha quedado como un poquito desfasado esa explicación. Ahora se compara, ya que todo va avanzando, la tecnología va avanzando, pues aquí también. Ahora se compara con el funcionamiento de una webcam. El ojo sería la webcam. Una webcam capta una imagen, una imagen real, que a través del cable, bueno, ahora ya hay ordenadores más avanzados, pero hay un cable que va al ordenador y el ordenador recibe esa información, la traduce, la procesa y nos da una imagen de la foto que nos ha echado esa cámara web. En el caso del ojo, el ojo sería nuestra cámara web. Nuestra cámara web, nuestro ojo, recoge esa información, hace esa foto, que a través de nuestro nervio óptico, que sería el cable, llega a nuestro cerebro, a nuestro ordenador. Y nuestro ordenador es la que tiene que interpretarla, bueno, tiene que recibirla, tiene que interpretarla, tiene que almacenarla y generar esa respuesta. Por eso es muy importante cómo recibimos la información visual. Cómo todo este proceso, ya no sólo la webcam, el ojo, sino cómo todo el proceso, cómo funciona. Por ejemplo, en la demostración que hemos hecho al principio de la vaca, hemos hecho este proceso. Nuestro ojo ha visto una imagen, que han enviado, gracias a una pauta, han enviado una información y nuestro cerebro ha almacenado, la ha interpretado y ya nos ha permitido ver esa imagen. Otro ejemplo también, cuando vemos a algún amigo que habíamos visto en el cole, que llevábamos un montón de años, un montón de tiempo sin verle. En nuestro cerebro está la foto, está la imagen de esa persona, pero esa persona con el tiempo ha cambiado. Pero yo le veo y como está en mi archivo, digo, ¡Uy! Sí, me parece que es fulanito. Pues gracias a esa información visual que se ha almacenado en nuestro cerebro, podemos reconocerle. Bueno, esta es la importancia de la visión, que toda la información, el 80% de la información que recibimos, es puramente visual. Y en la lectura, el 100% de la información es visual. O sea, imaginaros la importancia que tiene. Y el 70% de la actividad neuronal de nuestro cerebro está relacionada con el sistema visual. Está relacionada con habilidades y con procesos visuales. Ese es el sentido que más información nos da. El 80% de la información de todo nos la da, entra por el sistema visual. Y aparte está relacionada ya no solo con el resto de los sentidos, sino está relacionada con el sistema vestibular, con el equilibrio, está relacionada con la propia excepción, está relacionada con las emociones, está relacionada con el movimiento, está relacionada con prácticamente todo, todo, todo. El 80% de la información. Con el equilibrio también. Con el equilibrio también. Así que hay otros sentidos que están puramente relacionados, como puede ser el oído, ¿no? Pero sí que puede influir. De hecho, ahora, un poquito más adelante, haremos una demostración para que veáis cómo puede influir la visión en el equilibrio. No lo mime. Vamos, yo que soy motorista, y cuando me pasó esto de... Y me tuvieron que cambiar a una graduación muy grande, hasta que te adaptas, vamos. Estás descoordinado. Estoy descoordinado. Y más bueno, y con la moto... Pues sí. Pues todo esto, ahora veréis que sí que te relacionaremos. Haremos una experiencia para demostraros. Bueno, ya que hemos dicho al principio de la charla que la visión es aprendizaje, nuestro cerebro, para hacer este aprendizaje, va creando unos patrones que se almacenan. De esas imágenes va creando patrones. Por ejemplo, si miráis la foto de arriba, tenemos diferentes botellas. Todos, como tenemos el patrón de botella, sabemos que aunque tenga diferentes características, sean más pequeñas, más grandes, más anchas, más estrechas, sabemos que son botellas. Porque nuestro cerebro ya tiene la imagen de botella, ya tiene el patrón de botella. Pero hay que tener cuidado porque nuestro cerebro, en función de cómo reciba esa información, puede crear patrones que nos falsen o que nos distorsionan la realidad. Por ejemplo, fijaros abajo en la imagen. ¿Veis algo extraño? En la imagen de la derecha, perdón. Aquella. La visión está relacionada con la lateralidad también. Izquierda vuestra. ¿Hay algo que no nos cuadra? Sí, los tamaños parecen asuntos. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Aquí en este caso, sí. Relativamente. Creo que hay gente muy pequeña y hay gente muy grande. Bueno, pero a este nivel que una persona puede tocar el techo... Sí, sí. La pequeña, sí. Hay alguna que descuadra, ¿no? Una de las dos no nos cuadra. No nos cuadra. Vale, pues en este caso, gracias a nuestra experiencia previa, sabemos que no puede ser, que hay algo que no es real, ¿no? Si os fijáis en la imagen de la derecha, es una experiencia que se ha hecho en una habitación y en la esquina de... hay una niña que está al fondo y en la otra esquina hay un niño que es de la misma estatura pero está un poquito más adelante, un poquito delante de la habitación. Entonces, si nosotros fuéramos la persona que está observando en la parte delante de la habitación, tendríamos esa sensación. veríamos a un niño del mismo tamaño, alejado, o sea, más pequeñito y el niño más cercano, más grande. Más grande, sí. Gracias, no... Pero él tiene esa perspectiva porque se agacha un poco, es decir, la visual suya... Da igual. El agacharse o eso da igual. Es la pared. Es la pared. Sí. Lo que estás jugando es con la perspectiva, con la distancia. Esta es la habitación, en un cuadrado. Entonces, esta es como si nosotros nos pusiéramos una aquí... Con la distancia. Claro, es la distancia. La distancia es la que nos está engañando y nos está distorsionando el espacio, digamos, ¿no? Es como si yo me pongo aquí y luego ella se coloca donde está, pero girada. Eso se produce cuando miras un avión de un tren y la lejanía se apunta. Eso es. Otro ejemplo también por el que se puede entender bien. Un avión. Sabemos que los aviones, por nuestra experiencia, son enormes, son grandísimos. Sin embargo, los vemos en el cielo, son muy pequeñitos, son pequeños. Sabemos que son pequeños, pero nuestra visión realmente nos estaría engañando. Pero gracias a ese patrón que yo he almacenado en mi cerebro, yo sé que es un avión enorme, pero yo lo veo pequeño. ¿Vale? Y, bueno, la conclusión de todo esto es que la información visual prevalice. Y para demostrar esto, necesito un voluntario. Ya le he puesto más. ¿Voluntario? Sí. Yo le voy a dar. Ay, necesito dos. Primero uno y haz todo otro. Así que... ¿Con gafas o sin gafas? Da igual. A ver. Venga, Pepe, valiente. Depende de cómo se maneja sin gafas. Me cerca mejor sin gafas. Sí. Bueno, va a ser de lejos. Se va a ser de lejos. No va a ser de esa persona. Veo algo, viejo. Mira aquí. Vamos a ponernos aquí. Con esta gafa, lo que estamos haciendo es distorsionar la realidad. Entonces, vamos a colocar la gafa. Sí. Así. Incluso si quieres ponerla ahí delante porque ahí se puede clavar un poco. Ya, sí. Curva la imagen. Vale. Con esta gafa lo que estamos haciendo es curvar la imagen. Vamos a tocar aquí, por ejemplo. ¿Cómo se siente? Pues, sí, se siente curvo, o sea, un perfil curvado. Se siente como curvado. Sí. Lo que queremos concluir con esto es que nosotros por nuestra experiencia sabemos que esto está recto porque sabemos que la puerta está recta, no está torcida. Al poner esa gafa que estamos modificando el espacio ya no solo lo ve torcido, sino que lo está sintiendo torcido. Estamos interfiriendo, la información visual está interfiriendo sobre otro sistema, sobre la propia excepción, sobre la sensación que él tiene de verlo torcido. ¿Pero es el tacto lo que notas distinto o es la sensación? Pruébalo, ¿eh? Pruébalo, pruébalo. Que estoy, bueno. Yo, al final, también, si no quieres probar a alguien más. Es el tacto lo que notas distinto. Hay gente que tiene una experiencia previa más fuerte que lo que la nota menos. No, no es el tacto. Es la sensación. Es la sensación. Es como la forma. Porque bajo tu experiencia tú sabes que esto está recto. Entonces, tú lo sabes y lo tocas. Pero tu sensación es de uy, está torcida. Porque la información que te está llegando visual es torcida. Pero, o sea, no es que yo no te quiera, sino, vale. Hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que sí que lo siente realmente. Depende de lo fuerte que sea el esfuerzo. Está mandando el mensaje de ¿esto está recto o que tú lo toques? Claro, claro. Ahí está escuchando la información que tú sabes, la experiencia que tú tienes. Siempre te voy a hacer la visión. Sí, siempre te voy a hacer la visión. Vamos a hacer otra. Ya, si quieres hacerla o si hay otro voluntario, lo que quieras. Venga, Pepe, valí de tú mismo. Gracias tú. Como querés. Vamos a probar con él y si no, pues... Da igual, como quieras. Vale, ahora lo que quiero es que intentemos seguir con esta línea. Es un poco maldante. Fíjate que siento mal nada. Quiero que intentemos caminar por la línea. Pues vamos. Que no te he dado un examen en un guardia cibier. No te caes. No te caes. No te pierdes. Vale, vale. Vamos, esto un rato, una hora con esto y te dé un dolor de cabeza. Pues sí. Estas gazas, estos prismas, lo que están haciendo es elevar el espacio. Están haciendo que la sensación suya sea como que el suelo se sube. En función de cómo lo pongamos. Podemos ponerlo hacia abajo o podemos ponerlo hacia arriba. O sea, el equilibrio totalmente. Entonces estamos interfiriendo en el equilibrio. Estamos distorsionando su equilibrio. La conclusión general que queremos con esta experiencia es demostrar la importancia que tiene la visión y cómo la visión puede interferir en el resto de nuestra vida. En general. ¿Vale? ¿Me puedo quitarme suplicis? Sí. Luego al final, si alguien más lo quiere probar, no hay ningún problema. Recomiendo la experiencia. Bueno. Y ahora doy paso a María. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí como ya ha comentado mi compañera Teresa. Y vamos a comenzar con la segunda parte de la charla que va orientada a hablar de ya quizás los problemas visuales. En primer lugar, vamos a empezar por los problemas más conocidos por todos. Por lo tanto, el primero es la miopía. Sin embargo, tenemos que hablar de que hay muchos casos que parecen miopía pero que no lo son. Nosotros lo llamamos falsa miopía, miopía funcional. Es decir, que una persona puede tener problemas para ver mal, para ver bien de lejos, puede ver mal de lejos, y que su problema no sea lo que conocemos como miopía. Es más, puede ser incluso perjudicial corregirlo con una gafa de lejos, para ver bien de lejos. Hoy en día, están aumentando muchísimo los casos de miopía y queremos pensar que también algo está cambiando en el entorno. Por lo tanto, nuestro ojo lo que hace es habituarse a ese cambio. Si nos fijamos en sociedades como la China, nos damos cuenta que en este tipo de personas está aumentando estrepitosamente esta cantidad de problemas. Si nos fijamos en el tipo de actividades que realizábamos antes, más al aire libre, en entornos más abiertos, nos damos cuenta que eso también está cambiando. Cada vez tendemos más a realizar tareas en cerca, trabajo con ordenador, videoconsolas, y todo esto al final lo que fomenta es que nos adaptemos a una distancia que acaba siendo más habitual, que es cerca. Ya no es la de nuestra distancia habitual ver bien de lejos, sino que es ver bien de cerca. Entonces, podemos estar haciendo un sobreesfuerzo para poder aguantar todo ese tiempo que mantenemos nuestra visión en cerca y cuando vamos a ver bien de lejos no podemos, porque estamos enfocando, por así decirlo, a una distancia más cercana. Pero eso no quiere decir que tengamos miopía, eso quiere decir que nuestro origen está en cerca y por tanto esto es lo que tendríamos que intentar solventar como vamos a ver posteriormente con otro tipo de tratamientos que no simplemente es poner una gafa para ver bien. Existen otros problemas como la hipermetropía o el astigmatismo que vamos a hablar un poquito de ellos. En el caso de la hipermetropía es un problema que muchas veces pasa desapercibido. Que un hipermétrope es una persona que habitualmente de lejos puede llegar a ver bien. Un hipermétrope no necesariamente de mal de lejos. a no ser que tenga una gradación muy alta muy alta son personas que de lejos ven bien. El problema realmente se encuentra en cerca. Les cuesta enfocar en cerca. Tienen más problema para ver. Como hablé al principio el ojo al final funciona como una webcam. Si queremos ver bien de lejos el ojo realmente está relajado y cuando queremos ver bien de cerca el ojo enfoca. Sin embargo un hipermétrope para ver bien de lejos tiene que enfocar y para ver bien de cerca tiene que enfocar lo que tiene que enfocar para ver de lejos más lo que otra persona normal enfoca para ver de cerca. Es decir que realiza un sobresfuerzo de enfoque pero que gracias a él es posible que vea bien en lejos lo cual no quiere decir que a lo mejor no necesite una gafa o tenga otro tipo de problemas asociados a ello. El lastimatismo por suerte como se suele tener una visión quizá más distorsionada o demás sí que se suele detectar y se corrige fácilmente con gafas o lentillas. Otros problemas muy conocidos son los de la visión binocular. La visión binocular es lo que vemos con un ojo y lo que vemos con el otro es decir la fusión de la imagen que nos lleva gracias a nuestro ojo derecho más la imagen que nos lleva gracias a nuestro ojo izquierdo. En este ámbito hay dos tipos de problemas muy conocidos. uno sería la ambliopía es decir lo que conocemos como el ojo vago un ojo vago es un ojo que de lejos no llega a ver el detalle que consideramos el 100% no llegamos a ver el 100% con el ojo vago pero no hay que olvidar que un ojo vago no sólo no llega a ver un detalle a una distancia dada sino que normalmente tiene otros problemas asociados por eso nosotros decimos que un ojo vago es un ojo con problemas de aprendizaje no es que sólo le cueste ver bien de lejos un detalle a una distancia dada sino que tiene otros problemas como a lo mejor de enfoque le puede estar costando enfocar cuando vamos a ver de cerca más que al otro ojo y todo esto como veremos a continuación puede ir afectando otro de los problemas más conocidos es el estrabismo el estrabismo es conocido por todos porque lo que notamos es una desviación vemos que uno o los dos ojos están desviados pero a nosotros lo que nos importa no es quizá cuánto desviación existe ni qué ojo está desviado lo que más nos importa es qué ocurre a nivel cerebral con el estrabismo si pensamos en un ojo derecho por ejemplo que está desviado pongamos hacia la pared y un ojo izquierdo que está mirando de frente pensamos que la imagen que está recibiendo nuestro ojo derecho sería por ejemplo la pared mientras que la imagen que recibe nuestro cerebro del ojo izquierdo es el fondo de las ventanas a nivel cerebral hemos dicho que se produce una fusión que se une la imagen del ojo derecho más la imagen del ojo izquierdo con lo cual ahí habría algo raro estamos recibiendo por un lado una ventana y por el otro lado una pared hay dos posibilidades o veríamos doble como ocurre en casos de estrabismos en adultos si uno tiene un accidente y un ojo se desvía y los dos ojos tienen la misma fuerza sí que estaríamos viendo doble pero en el caso de los niños los niños habitualmente no ven doble ¿por qué? porque el cerebro hace una adaptación a esa situación entonces al recibir dos imágenes diferentes se queda con la mejor o con la que menos le cuesta recibir en este caso pues habitualmente la que está recta entonces al final la información del ojo derecho no la estaríamos procesando el ojo derecho ve sí está recibiendo una imagen sin metapólogo izquierdo probablemente veríamos que tiene una visión sin embargo a nivel cerebral no se está utilizando la información de los dos ojos ¿entonces en ese caso ese niño no tendría visión espacial en 3D? no en los casos en los que de una forma constante solo se procesa la información de un ojo no porque la visión estereoscópica la visión 3D se basa en recibir imágenes ligeramente diferentes y al superponerlas tenemos la percepción de profundidad ¿y eso en que se manifestaría le costaría trabajo coger los objetos? totalmente vamos a ver una serie de habilidades porque no se ve afectada porque no se ve afectada solo una sino que como al final todo está relacionado como ha comentado Teresa si algo falla sobre todo en la visión binocular que nosotros le damos una importancia muy grande hay otras de habilidades que se apoyan en la visión binocular que estarían disminuidas o que ni siquiera existirían que se tendrían que apoyar en otras que sí que tenemos desarrolladas para al final poder percibir lo mismo o intentar defendernos en el entorno ahora vamos a pasar a hablar de problemas visuales que sí que son muy habituales pero que por desgracia no son tan conocidos o quizá no se exploran con el mismo hábito en primer lugar vamos a hablar de la motilidad ocular la motilidad ocular no es más que cómo se realizan los movimientos de los ojos dentro de los movimientos de los ojos existen los movimientos sacádicos los movimientos sacádicos son los saltitos que dan los ojos al leer cuando realizamos una lectura sobre un texto nuestros ojos no se mueven de una forma suave y continua sobre el texto sino que van realizando pequeños saltos identificando las diferentes palabras entonces en personas que vemos que se saltan palabras al leer que se saltan de línea o que vemos cómo utilizan el dedo como marcador precisamente para eso para no perderse podemos pensar que existe un problema a este nivel que los saltos no se están dando de forma precisa y que al posicionarse en una palabra que quizá no corresponde o al cambiar de línea lo que está ocurriendo es el resultado de un sacádico impreciso entonces tendríamos que evaluar si se está realizando correctamente para ver si un problema de lectura puede tener su origen en este tipo de movimientos otro de los problemas muy habituales es el enfoque el enfoque cada vez se está explorando más y se está dando mucha importancia a nivel del aprendizaje en los niños de edad escolar ya que se pasan casi la jornada en trabajo en cerca las dificultades que puede ocasionar el enfoque son muchas pero si pensamos en una de las actividades que más realizan en las aulas como es pasar de la pizarra al papel nos damos cuenta que al final pasar de la pizarra al papel no es más que pasar de lejos a cerca o de cerca a lejos y hemos dicho que en lejos estamos más relajados ese enfoque está relajado y en cerca es cuando necesitamos enfocar para ver bien con lo cual están constantemente realizando un esfuerzo de relajación y enfoque durante la jornada ¿qué ocurre? que este problema no es tan fácil de explicar para un niño no van a venir a casa diciendo veo borroso o no veo bien la pizarra o me cuesta ver el papel sino que les está costando más esfuerzo del normal pero no es tan fácil como verbalizar veo mal ¿qué acaba haciendo un niño cuando algo le está costando más de lo normal y no sabe cómo explicarlo? ¿qué pasa? desiste al final pierde la atención y muchas veces les catalogamos como inquietos o como vagos un adulto si tiene un problema de enfoque hace un esfuerzo y si se tiene que sentar delante del ordenador siete horas pues se sienta y luego a lo mejor cuando coge el coche para volver a casa de lejos no ve de todo bien y sí que a lo mejor lo sabemos verbalizar un poquito mejor que un niño pero hace el esfuerzo y se sienta las siete horas de trabajo pero el niño no va a hacer eso porque no es lo suyo estar poniendo en juego tanto esfuerzo durante día tras día y hay otro tipo de problema del enfoque muy muy habitual que es a nivel de enfoque mantenido que llamamos ¿no? cuando el niño tiene que estar realizando una tarea en un tiempo quizá un poco más continuo en el tiempo y es ahí cuando él nota el problema si pedimos a una persona que esté trabajando en cerca durante una hora dos, tres seguida es posible que el tener que hacer ese esfuerzo de sobreenfoque a esa distancia durante tanto tiempo haya un momento en el que uno no pueda y otra vez ocurre un poco lo mismo ¿no? no es tan fácil como decir veo borroso a lo mejor sí que nos pueden decir que después de hacer los deberes la televisión no la ven tan clara o como hemos dicho antes que uno está trabajando con el ordenador y cuando va a coger el coche ya parece que uno no se maneja igual de bien que por la mañana como hemos comentado antes la visión binocular es muy importante debido a que lo que hace es unir la visión de un ojo con la visión del otro y hemos visto que en el ojo vago la visión binocular está afectada porque si un ojo está viendo menos que el otro es muy probable que no estén equilibrados que esté trabajando más el ojo que no es vago en el estrabismo también hemos hablado lo mismo un ojo está apuntando en una dirección otro en otra perciben imágenes diferentes al final la visión binocular o no existe o existe a momentos porque también se pueden realizar compensaciones por así decirlo pero también la visión binocular es muy probable pensar que no está bien desarrollada pero no podemos olvidar que hay otros problemas a nivel neurológico a nivel ya más grave que pueden ocasionar una visión 2 porque hemos dicho que el estrabismo en un adulto puede ocasionar una visión 2 pero también hay otra serie de procesos infartos cerebrales y demás que también pueden ocasionar este síntoma entonces no queremos que os quedéis con que si no ve doble es porque tiene algo que ver con el estrabismo y demás que en un adulto primero hay que descartar un golpe has dicho antes también un accidente sí, sí, sí totalmente cuando luego se adorren le dicen ¿cuántos ve doble? sí porque los dos ojos tienen que ir de forma coordinada para percibir uno solo entonces si ha ocurrido algo ya sea a nivel cerebral o a nivel del globo ocular se puede producir una visión doble pero aparte perdona María la visión está controlada por la parte occipital si recibe un golpe por ejemplo un accidente de tráfico un laguetigazo cervical puede producirte problemas visuales visión doble u otros problemas en estas habilidades que estamos comentando o sea que sí que están muy relacionadas con los traumatismos en accidente una caída o cualquier golpe que estés a nivel a nivel occipital en el cerebelo vamos sí por aquí por esta parte también se están dando ahora muchos casos de golpes con el volante o con el propio airbag que aceptan al suelo de la órbita entonces si por alguna razón se fractura se puede producir un desequilibrio entre los ojos y también aparece una visión doble es que en los accidentes de tráfico es bastante habitual pero bueno no hay caso lo que no sería casi solo por el latigazo el clásico además el golpe de atrás puede afectar la visión pero también hemos hablado del enfoque hemos hablado que en cerca los dos ojos tienen que enfocar para ver bien y también es posible que un ojo esté enfocando más que otro con lo cual estamos produciendo también un desequilibrio también en ese tipo de casos se puede producir una visión doble y no tiene nada que ver con un problema grave neurológico pero bueno todo también tiene que ver con el síntoma si no ha tenido un accidente de tráfico o si ha tirado cinco horas delante del ordenador a lo mejor puede diferenciar de donde viene el síntoma al final todo esto en que se traduce en que se reduce la percepción de profundidad porque como hemos dicho antes en eso se basa la fusión de los dos ojos en conseguir imágenes ligeramente diferentes que nos digan a qué distancia están los objetos todas estas cosas que hemos estado hablando pueden afectar a que haya una reducción de la profundidad y ahora se están detectando cada vez más problemas de este tipo gracias a las películas en 3D suele ser muy habitual que uno lleve bueno en el caso de los niños que lleve a los niños al cine y se esté constantemente intentando quitar la gafa o que te diga que hay veces que no lo veo bien sí que es verdad que hay veces que puede ser por la calidad de la imagen pero un problema de percepción de profundidad no solo es si lo veo o no lo veo sino que puede ser que soy capaz de verlo tengo capacidad de percibir en 3D pero no puedo a lo mejor mantenerlo en momentos de fatiga además mis dos ojos no pueden hacer un esfuerzo lo suficiente como para coordinarse de una forma tan correcta como para percibir la profundidad y cada vez se están dando también más casos eso es descoordinación no enfoque no enfoque hombre también si un ojo está enfocando mucho más que otro también hay un desequilibrio otro problema pero es otro problema claro lo llamamos desequilibrios binoculares porque es una diferencia entre lo que está trabajando un ojo y lo que está trabajando el otro y con las pantallas de televisión 3D también se están dando en muchos casos que uno va a comprársela por ponerlos quizá un ejemplo cotidiano un sábado por la mañana uno acude a la tienda ve la televisión 3D se ve perfectamente de una calidad increíble se la lleva a su casa y el martes después de una jornada de 8 o 10 horas delante del ordenador llega a casa y decide probarla y poner una película 3D y no es capaz de verla esa persona sí tenía capacidad de ver en 3D porque el sábado por la mañana él pudo apreciar la calidad de la televisión pero quizá después de un esfuerzo mantenido de enfoque o de otro tipo de trabajo no es capaz de percibirlo le produce mareos sensación de borrosidad hay una serie de síntomas que nos están indicando que los dos ojos no están trabajando de una forma coordinada no hace falta que sea 3D porque por ejemplo yo con los prismáticos cuando estás ahí ya mucho tiempo una hora o así luego te produce un dolor de cara o sea ya no puede que el cerebro no quiere porque te duele la cabeza o sea claro también hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de aparatos que es como un plus lo que le estamos pidiendo no es algo tan natural o tan habitual entonces requiere de un esfuerzo mayor no sé por qué no sé por qué pero cuando llevas una hora así ahora mira aquí aquí y ya es continuado cambia la percepción del espacio también como hablabas cuando le cambiaron la graduación que percibías diferente el espacio es porque las lentes los propios cristales dependiendo de la graduación nos pueden dar una sensación de más cerca o más lejos entonces cuando pierdo la percepción yo no cojo una moto hasta que pase una semana y es el aprendizaje del cerebro porque pierdo la percepción la perspectiva si si muchas veces habréis oído cuando cambia la grabación o no cambia una gaja nueva aunque no haya cambiado la grabación que uno va a bajar un paso y ten cuidado con las escaleras porque al principio uno no es capaz de percibir esto el cerebro se adapta como ha dicho Teresa reconoce el entorno y se adapta pero esas adaptaciones no siempre pueden ir del todo bien si de hecho a mi me lo hicieron como fue una subida estimativo en dos partes porque decían que en una parte yo digo pues pónmelo todo decían que me podía tolerar mucho la cabeza claro eso es la tolerancia que cada paciente puede tener que ahí claro es muy diferente lo que puede aceptar un paciente a lo que puede a lo mejor aceptarlo claro eso ya es relativo y a la paciencia que tú seas consciente de que estás en un periodo de adaptación y quieras hacer cosas yo por eso no cojo la moto porque sé que que no que por eso la motivación sabemos que es un factor tan importante porque estamos hablando de que no son habilidades rígidas sino que que todo que el cerebro se adapta que el cerebro se moldea por así decirlo entonces cuando uno se pone un progresivo y hablan por ejemplo de la adaptación es cierto se necesita una neuroadaptación hay que aprender a mirar hay que podemos hablar de de reflejo condicionado o eso es otra cosa es otro aprendizaje reflejo condicionado un reflejo condicionado es por ejemplo conducir es un reflejo condicionado hay partes hay partes de ello claro o sea realmente pero se hace automáticamente no porque un reflejo condicionado fuerzas tú aquí se hace automáticamente ese es el objetivo ese es el objetivo hay veces que tenemos que que enseñar haces ese aprendizaje para que lo vaya haciendo de forma forzada pero con el objetivo de que lo aprenda que ya lo haga de forma automática que lo integre que lo haga automático igual que al principio cuando empezamos a conducir ya todos no somos capaces de coordinarnos con todo luego ya automáticamente ponen las marchas el freno pin pin puedes hablar de contacto siempre personas que no consiguen conducir de una forma coordinada o que se ponen un progresivo y no consiguen adaptarse de hecho hoy hablaban en el telediario de a muchas personas mayores quitarlos por hacer un examen en España es el único sitio dependiendo de cosas visuales del tema de los progresivos si queréis podemos hablar al final porque ahí sí que hay más cosas que puedan estar relacionadas muchas cosas que pueden afrontar para poder ver esto que hemos hablado de la importancia de la vida finocular vamos a hacer una experiencia esa va a repartir unas pajitas por pareja si pueden colocarse por pareja es para una página entonces uno tiene que coger la pajita vertical y la otra persona tiene que taparse un ojo y con la otra mano coger un granito de arroz e intentar introducirlo en la pajita que guay con un ojo tapado uno coge la pajita verticalmente y el compañero se te tapa un ojo y coges uno lo hacemos uno y luego lo hago yo ¿no? ¿es esto? sí, es un millón y luego cambiamos de... si uno tiene gafas va a percibir quizá un poco... al quitarme la gafas yo... ahora no tengo que... es que no, claro... al quitarme la gafas yo pie... claro, lo podéis hacer con la gafas presenta dentro porque si no, ¿veis? con la gafas sí tengo más precisión a ver, venga, el tercero y te quedas libre no, no, una más vale ala María, ¿le das el visto bueno? si os dais cuenta... si os dais cuenta, de primeras, normalmente uno no acierta si es lógico una vez que has calculado la distancia... claro, una vez que uno ya ha calculado la distancia porque no le cambian la pajita pues ya puede más o menos orientarse a qué distancia puede estar por eso debemos cambiarlo a ver, es que no soy capaz de meterlo, ¿eh? yo tampoco, hazlo sin tocarlo bueno, al final no lo has sido capaz, lo has tocado todo el tiempo la primera vez... hay que coger... un compañero tiene que coger verticalmente la pajita y el otro se tapa un ojo con una mano y con la otra coge el granito de arroz el arroz debe sujetarlo a ella ya le tomé la vacuna y la juega con ventaja y luego meterme la pajita sin tocar o sea, por arriba ya está es una precisión, es una precisión es una precisión muy... que no calculas además el arroz pero yo ya sí no, pero sí no, pero sí ¡ah! y lleva con ventaja claro claro de hecho es que... bueno es un juego es un juego claro, pero me detendría muy bien ¿cómo estás? no 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 Cuando afeitan un toro y le cortan un cuerno, es inofensivo a un torero, porque él tiene una perspectiva que está acostumbrada y se convierte en un bicho inofensivo, porque él tiene la precisión, se la quita. Él está como que si tuviera un cuerno, entonces le han hecho un cuerno más para otro lado y ya, si es lo mismo, en tocar, la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva. Claro, claro, es que realmente con esta experiencia, realmente con esta experiencia lo que queremos demostrar es la importancia de la visión binocular. Somos capaces de percibir las distancias gracias a la visión de los dos ojos. Con lo cual, si tocamos la pajita, la visión está siendo apoyada. En las personas que han perdido la visión en el ojo, su cerebro llega a acostumbrarse. La visión binocular habitualmente no es clara esa. La visión binocular es como si en el cerebro tuviéramos una región para nuestro ojo derecho, una región para nuestro ojo izquierdo y una región compartida. Entonces, en el momento en el que uno pierde un ojo, tiene toda la región, pongamos que ha perdido el ojo derecho, tiene toda la región del ojo izquierdo intacta y luego tiene una región compartida de células que corresponden, que tienen un nío de neuronas a los dos ojos. Pero hay un ojo que ya no funciona. ¿Qué se produce? Un reclutamiento. La parte del ojo izquierdo lo que hace es intentar reclutar, quitar esas células que estaban dedicadas a ambos ojos al ojo izquierdo que es el que ahora queda sano. Y de la misma forma, se puede realizar lo contrario. Si tenemos un ojo vago, en el que sabemos que ha estado tirando menos de lo normal, el ojo derecho, por poner. El ojo derecho es vago, con lo cual esa zona que tiene dedicada el cerebro al ojo derecho es más pequeña que la del ojo izquierdo. Y luego hay una región, como hemos dicho, que está dedicada a los dos. ¿Podemos conseguir, gracias a que esas células se van especializando, por decirlo de la otra manera? Cuando hay un ojo visual en un ojo, ¿no? Con eso se consigue, ¿no? Claro, se puede intentar conseguir que esa agudeza mejore, con lo cual aumente la región dedicada al otro ojo y la región de los dos también intentar, quizá a lo mejor darle menos peso a un ojo para que esas células pasen a formar parte de la región que está orientada para los dos. Hay una plasticidad cerebral que antes se pensaba que a los seis años y uno ya tenía un ojo vago, o a los nueve y no se había solucionado, ya no había nada que hacer porque parecía que esa plasticidad no existe. Sin embargo, ahora todas las ponencias, todas las conferencias de este tipo, todos los estudios van dirigidos a lo contrario, ¿no? El cerebro es plástico, podemos hacerlo, el cerebro sigue aprendiendo hasta que uno no muere. Y eso lleva mucho tiempo. Porque yo hace un mes y medio o dos meses que tengo una lesión macular. Y he perdido prácticamente un ojo. Bueno, veo la periferia, la luz, pero lo que es el enfoque del ojo no. Pero me afecta al otro completamente. Porque yo escribo, otro día escribo un diario, me llevo una página y no sigo bien la línea de... Y el otro ojo, ¿el otro ojo está sano o también está afectado? Sí, el otro ojo, en teoría sí, porque yo lo veo perfectamente. Si le está afectando tanto el otro ojo, probable, o sea, el ojo que ahora mismo está enfermo, es muy probable que tuviera un buen equilibrio entre los dos ojos, que los dos ojos estuvieran... Eso pregunto, ¿si con el tiempo se adapta a eso? Habitualmente se produce una neuroadaptación, algo a nivel natural para que todo sea más fácil, para tender a ver bien. Pero, hay veces que se puede hacer de una forma natural y hay veces que hay que fomentarlo. ¿A qué trabajo? ¿Una práctica o un ejercicio o algo? A parte de un ojo, ¿no? Muchas veces se acaba recurriendo a intentar de alguna manera evitar la visión de ese ojo. Por ponerle un ejemplo, no sé si han visto alguna vez gafas esmeriladas, ¿no? Que lo que tienen es una lente como un poco traslucida para fomentar que de una manera u otra el cerebro deje de utilizar ese ojo porque la visión además se la hemos empeorado todavía más a nivel periférico, ¿no? Si en el caso que queda la periferia... Si, yo veo todos los alrededores, queda una mancha negra en todo el centro. Siempre, siempre se pueden intentar cosas a este nivel. Si que es verdad que la edad no deja de ser un factor clave, la plasticidad que tiene un niño de 5 años, pues es mucho más importante que la que puede tener un adulto, pero hoy en día sabemos que la motivación, que el querer conseguir algo, quizá juega un papel más importante. Entonces, está bien que uno se dé un periodo, por así decirlo, relativamente corto, no dejarlo a los años, intentar que se pueda producir una neuroadaptación en ese sentido, o sea que naturalmente vayamos a esa vía, ¿no?, de intentar trabajar más con el otro ojo, pero si no se consigue, lo importante es eso, la motivación, no desistir, no dejar que al final uno deje de leer o deje de realizar ese tipo de actividades. Yo sigo leyendo y escribiendo y me gusta bien. De todas maneras, la siguiente charla. La charla de 28 de febrero de causas consecuencias de la pérdida de la visión, hablaremos en concreto de este tipo de patologías. ¿Y hay un tipo de ejercicios estándar o tiene que ser cada caso personalizado? Cada caso no. Hay pacientes con el… Porque no se puede dar unos ejercicios para… Habría que verlo, ¿no? Hay pacientes que con lo que ha comentado usted que le ha pasado, realizan una neuroadaptación rápida, a lo mejor es que el ojo afectado era el que menos usaba, por así, ¿no? Todo depende también del origen. ¿Cuánto tiempo hace? Dos meses aproximadamente. Lo importante también en este tipo de casos es el pronóstico, porque como todo requiere de un esfuerzo. Entonces, si esa patología o esa alteración de alguna forma se sospecha que puede afectar al otro ojo, o ya está parada en ese ojo o va a continuar… Bueno, estas lesiones parece ser que aparecen de pronto y no hay nada ni tratamiento ni nada para evitar al que le toca, le toca. De hecho, se llama la enfermedad silenciosa. Y además que, de nuevo, sin… sin recursos, digamos. No había nación, que estuvieron mirando y que me terminaron nada, que no podían hacerme nada. Había perdido esa visión y no. Cuando él ya me parece ser que sí. Inyectan, ponen una serie de inyecciones… Y hacemos intramitrias… Pero cuando llegan al shock, como en mi caso, ese es el reversible y desaprendido. Claro. Lo importante es saber que está relativamente estable y que lo que vamos a trabajar o conseguir en esta serie de casos no va a volver al mes siguiente a ver otro tipo de problemas que tengamos que enseñar a mirar de otra manera, ¿no? ¿Dónde está cambiando patrón? Esa pregunta… La sube lo dice… Y ubico el otro ojo, ¿qué pasa? Y dice… Pues… No se puede hacer nada. ¿Me puede afectar? Pues sí, me puede afectar. Sí, pero por lo menos sabemos que en este momento… o sea, esto es como todo. O desistimos o intentamos. Vale, sabemos que se puede bilateralizar, ¿no? Que puede pasar al otro ojo. Pero si me hubieran dicho, quizá, pues ese proceso está comenzando en el otro ojo, vamos a hacer una revisión en un mes a ver qué ocurre, a ver si ponemos la inyección… Pues quizá nos haría un caso idóneo para comenzar una rehabilitación precisamente por eso, ¿no? Porque todavía se pueden suceder cambios que afecten al tratamiento en el sentido de que no consigamos los objetivos. Pero si por lo menos sabemos que de momento en ese ojo no existe, este proceso no está, que puede aparecer, pero que no está… Quizá sí sería interesante intentarlo. Hay posibilidades. Mejor ver la botella, María Elena. Claro, sí. Una cosa es la patología, ¿no? Lo que es la enfermedad propiamente dicha, si se puede tratar o no con inyecciones, operaciones y demás. Y otra cosa diferente es cuando ya nos ha quedado esta visión, ha pasado esto y nos hemos quedado viendo un 50 con un ojo, ¿qué se puede hacer con ese resto de visión? ¿Podemos hacerla más útil, más efectiva? ¿Podemos leer mejor? ¿Podemos movernos mejor? Eso es lo que intentaremos hablar en la siguiente charla. En los niños, cuando el ojo vago, ¿por qué? En el caso de un niño tiene perfectamente el ojo. ¿Por qué se da un ojo vago sin ningún tipo de lesión física? ¿Cuál es el origen, no? Sí, sí, porque en este caso me imagino que ahí no hay ninguna lesión física como aquí en el caso. Eso es lo primero que hay que descartar. Muchas veces hay un problema de un ojo que parece vago porque hay una catarata, por ponerlo por ejemplo. Puede haber cataratas congénitas que uno nazca con ellas o por un determinado medicamento durante el embarazo o por una serie de causas. Eso es algo orgánico, eso es algo que está ahí y está dificultando la visión. Y por tanto eso habrá que no pensar cómo mejorar ese ojo vago en cuanto a la sintomatología, sino el origen. Hay que tratar qué es lo que está ocasionando que ese ojo no vea. Pero un problema de enfoque, como hemos hablado antes, que un ojo esté priorizado ante otro, que esté trabajando más, por así decirlo, puede ir haciendo que el otro al final se haga más vago, como el propio nombre indica. Si al final acabo trabajando con uno que empezó siendo un poco más bueno, el otro al final acaba dejando en el trabajo al otro. Puede haber muchas causas. ¿Puede ser físico o no? ¿Puede ser una lesión o no? Claro, puede ser una lesión, o sea, lo que llamamos orgánico, de que haya algo que lo esté dificultando, un problema en el nervio óptico. Si hay un problema en el nervio óptico, en el cable que hablaba Teresa, que está dificultando, que lleguemos a ver el 100%, pues lo que habrá que ver es si ese nervio óptico está ya afectado porque si hay un aumento de tensión, pero si el problema es porque lo que hemos hablado, porque hay un desequilibrio y uno sigue mejorando y el otro se deja hacer, ahí sí que podemos intentar hablar de otra serie de tratamientos que pueden intentar mejorarlo. Por eso lo más importante es el origen. Lo más importante es saber de dónde vienen las cosas y en qué tipo de términos hay que tratarlas. El diagnóstico y el origen. Si es físico o es lo que dices tú, o es una cosa... Neuronal. Neuronal, de aprendizaje, ¿no? Claro. Que lo que le suena hacer al chavalín es ponerle un parche, ¿no? Sí, eso lo vamos a hablar a la próxima. Y estar todavía en el cole, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho en el extramismo es lo que hemos dicho que ocurre, ¿no? Que un ojo al final como está desviado para no ver una visión doble acaba no trabajando. Pero hemos dicho que sí que ve. Ese ojo pues no verá el cien por cien, pero sí que ve. Tapamos el ojo bueno y el otro ojo está viendo. Eso es un ojo vago, pero él no lo está utilizando. Hasta ahora hemos visto los problemas visuales a nivel de entrada de la información. Hemos visto cómo entra la información visual. Ahora vamos a ver un pasito un poquito más allá, quizá, ¿no? Cómo se procesa esa información, lo que llamamos los problemas visuoperceptuales. En primer lugar vamos a ver las dominancias. Las dominancias podríamos decir que son como esa preferencia que tenemos por utilizar una parte del cuerpo u otra, ¿no? Por utilizar la mano derecha o el pie izquierdo. Y, por tanto, podemos decir que están muy, muy relacionadas con los problemas de lateralidad y direccionalidad. Si nos fijamos en niños que tienen problemas de lateralidad, vemos que normalmente hacen muchas inversiones, ¿no? Confunden una B con una D, una P con una Q. En números parecidos les ocurre lo mismo. Incluso nos llegan a escribir al revés. No tiene por qué ser un problema de dislexia. Porque la dislexia, como supongo que habréis oído hablar, es un problema que sí que tiene un problema de lateralidad, pero mucho más complejo, ¿no? Que también son otra serie de problemas asociados a él. Sin embargo, en los problemas de lateralidad, si nos fijamos en el origen de la mayor parte de los problemas que encontramos en niños, suelen estar en la base. Entonces, si un niño no es capaz de identificar en su propio cuerpo la derecha y la izquierda, pues por mucho que le pidamos que vaya al cajón izquierdo de la cocina a coger un tenedor y coja la servilleta del cajón derecho, no es que sea despistado. Es que tener una buena conciencia, una buena identificación de la derecha y la izquierda, no significa tener que estar pensándolo cada momento. Tiene que estar integrado. Y lo mismo ocurre en el espacio en general, no solo en mi propio cuerpo. Tengo que tener clara la derecha y la izquierda en el espacio, ¿no? Otro de los problemas a nivel visoperceptual muy habitual son los problemas de coordinación ojo-mano. Si nos fijamos en esta habilidad, nos damos cuenta que casi desde que nace un bebé está fomentando esta habilidad. De hecho, en el gateo, al final lo que va haciendo es una coordinación entre los movimientos que empieza a realizar a nivel visual, a nivel ocular y los movimientos que va haciendo con las manos. Cuando existen problemas de nivel, solemos ver bastantes problemas de lectura en los deportes. Para coordinar, al coger una pelota que nos lanza, tenemos que coordinar nuestra visión con los movimientos de nuestros brazos. Entonces, al final son niños que se suelen cansar bastante pronto porque todo les está requiriendo un mayor esfuerzo. La psicomotricidad, ¿no? Tiene muchísimo, muchísimo que ver la psicomotricidad en el desarrollo. O sea, en el desarrollo la visión y la coordinación van dadas de la mano. Nosotros damos muchísima importancia en nuestras consultas si un niño, por ejemplo, ha gateado, ¿no? Porque consideramos que es una etapa muy importante a nivel visual. No es necesario, como muchas veces se piensa, que el niño ande lo antes posible, sino que vaya pasando por cada etapa del desarrollo que sabemos que al final tiene una repercusión sobre la facilidad que un niño puede acabar teniendo para el aprendizaje. Fíjate, eso es muy importante porque todo el mundo anda o no anda y a lo mejor él está aprendiendo mejor, ¿no? No es tan importante, quizá, que comience a dar el primer paso a los once o a los trece meses, sino que vaya pasando por todas las etapas y de una manera u otra construyendo a nivel cerebral la casa. Que vayamos poniendo un cimiento y que el tejado esté para el final, no para el principio. Entonces, que se realice un gateo correcto, coordinado, con las dos partes del cuerpo equilibradas, tiene muchísimo que ver con el equilibrio visual. O sea, cuando un niño empieza a hacer un gateo deficiente, que vemos que a lo mejor arrastra una pierna o le está acostando más, está tirando más de una parte del cuerpo, es muy posible que a nivel visual pueda estar repercutiendo y ocurra lo mismo, ¿no? Si está utilizando más un ojo que el otro, que la coordinación de los dos ojos a la vez no se esté haciendo de forma correcta, todo está relacionado. ¿Y el lenguaje? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. El lenguaje, nosotros decimos que los niños aprenden movimientos, gracias a los movimientos. Si nos fijamos en los patrones que realiza un niño desde el momento en el que nace, nos damos cuenta que son bastante parecidos. O sea, hay movimientos corporales que más o menos todos realizan. Uno de ellos, como he hablado antes... Y ya que estamos en el tema, ¿y los videojuegos son malos? ¿Los videojuegos son malos? Al final. Ya la pregunta es muy gorda, ¿no? Sí, vamos a ver, quizá todo lo demás nos ayude a responder a esa pregunta. Otra habilidad sería la discriminación visual. Esta habilidad entra en juego cuando tenemos que diferenciar letras, palabras, números que son similares. Como hemos dicho antes, lo de la B y la D, la Q y la P, en este caso no tiene por qué haber un problema de lateralidad solo, cuando vemos que realizan este tipo de equivocaciones. Sino que son cosas tan parecidas que a lo mejor no encuentran dónde está la diferencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en niños que tienen este tipo de problemas podemos encontrarnos que se copian, por ejemplo, unas operaciones para realizar en casa. En vez de ir más, se llevan copiado un menú. Cuando vuelven a clase tienen la operación mal hecha, el resultado está mal, pero quizá habría que fijarse si el resultado está mal porque la operación en sí no saben realizarla o porque se han llevado mal copiado el signo. Entonces, esto es discriminación, no es lateralidad. Puede haber muchos problemas que se manifiesten de una forma parecida, pero cuyo origen no tiene por qué coincidir. Otra habilidad sería la constancia del forma. Normalmente, como podemos ver en la diapositiva, vemos que hay dos As escritas de diferente manera, pero las dos significan lo mismo. Entonces, este tipo de problemas tienen mucho que ver con esto. Por poneros un ejemplo bastante habitual. Una madre que comenta que su hijo el año pasado iba genial en lengua y que este año no da una, que no se entera de nada en clase. O que el año pasado iba genial con la profesora que tenía en otra asignatura y que este año la han cambiado de profesora y que tampoco saben qué ocurre, que con las dos se lleva bien, pero que no hay manera de que lo entiendan. Pues la constancia del forma tiene muchísimo que ver con esto. Porque dos cosas escritas de diferente manera les cuesta interpretarlos igual. Entonces, si la profesora del año pasado tiene una letra muy diferente, una grafía muy diferente a la de este año, o el libro de texto ocurrió un poco lo mismo, que ha cambiado mucho ese tipo de letra, pues lo que antes entendían con una facilidad, porque eran capaces de descifrar, de interpretar esa información visual, al cambiarles el formato, ya no son capaces de interpretarlo con la misma facilidad. Eso es la constancia del forma ahí. Y se suelen ver bastante problemas derivados de esta habilidad. Por supuesto, en todo lo que estamos hablando estamos intentando aislarlo para explicarlo de una forma más sencilla. Pero todo está relacionado, como ha dicho Teresa en el cerebro, todo está conexionado. Normalmente es muy difícil decir que un problema tiene un origen tan concreto y una solución tan concreta, pero es todo para que podamos ir hablándolo más tranquilamente. La siguiente habilidad son las relaciones bioespaciales. Hemos hablado al principio de la importancia de la visión binocular, o de la unión de la visión de los dos ojos. Hemos hablado de cómo lo percibíamos, cómo la información entraba. Esto es como si fuera algo un poquito más complejo. Una vez que lo hemos percibido, cómo procesamos esa información. Problemas a este nivel suele ser muy habitual que causen problemas en la localización espacial, pero quizá en un concepto un poquito más abstracto. Estos niños normalmente tienen problemas en las matemáticas, pero no porque no entiendan, no sé, para hacer una suma o copian mal el signo, sino porque lo que les ocurre es que no entienden el concepto. No entienden que un vaso de agua tiene menos volumen que una jarra, hasta que no cogemos el vaso de agua, le vertemos en la jarra, y ellos pueden observar que hay mucha menos cantidad, que cabía mucho más en la jarra. Necesitan tocarlo para poder entenderlo, porque les falta ese concepto. Otra habilidad sería la figura fondo. Esta es fácilmente explicable con los libros que había antes de buscar a Wally, que nos mandaban sacar un detalle muy concreto inmerso en otro mar de detalles. Esto es la figura fondo, poder aislar lo que nos interesa de un texto, de cualquier información. Entonces, este tipo de niños suelen tener problemas para eso. No saben sacar el esquema, sacar esa idea principal, porque se pierden en los detalles. El enfoque no. El enfoque será. El enfoque es primero. Si no he enfocado bien, probablemente no pueda discriminar, no pueda sacar la información, pero una vez que ya sabemos, por ponerlo de una forma más fácil, que la imagen ha llegado nítida, que sí que la hemos enfocado bien, pero se está produciendo algo más, ¿no? Puede que esté a un nivel superior, por decirlo de alguna manera. Ya no es cómo me entra la información, sino cómo la proceso. O sea, es una cuestión cerebral. Sí. Realmente la primera parte. Quizá estábamos hablando más cómo entra esa información en la webcam, y ahora ya estamos hablando de cómo se procesa a nivel cerebral. Otra habilidad sería el cerramiento visual. Esta habilidad afecta mucho también en las matemáticas, porque normalmente los niños que tienen problemas a este nivel tienen grandes dificultades para hacer, por ejemplo, problemas. ¿Saben hacer la operación? Sí. ¿Se la llevan bien copiada a casa? Sí. ¿Les pongo un enunciado de un problema y saben lo que les estoy pidiendo? Pues muchas veces no. Necesitamos explicarles el enunciado de varias maneras o intentar explicarles de varias formas diferentes y una vez que saben qué es lo que tienen que realizar, qué operación tienen que utilizar, saben resolver el problema sin ninguna dificultad, pero el problema está en ser capaz de comprenderlo también. Hay varias perspectivas, ¿no? Por eso decíamos que todo al final está relacionado. Si habitualmente una persona tiene problemas en una habilidad, muy probablemente haya desarrollado en mayor medida otra para compensarla. ¿Es capaz de hacer un problema? Sí. Pero a lo mejor está tirando de otras estrategias o de otras habilidades que ha desarrollado más para al final obtener un buen resultado, pero no porque haya un equilibrio entre todas. Por último vamos a hablar de las memorias visuales. Como ha comentado Teresa al principio, el 80% de la información que recibimos es visual, con lo cual esa información hemos hablado de que se procesa, se interpreta, se memoriza, ¿no? Al final se almacena. Normalmente cuando hay problemas de memoria visual en los niños solemos ver lecturas silábicas. Si cada vez que veo una palabra para mí es algo nuevo, porque no la tengo almacenada de haberla leído otras veces, al final acabo leyendo una palabra como la primera vez que la leí, juntando vocales y consonantes, si la veo. Entonces habría que detectar también en problemas de lectura si puede haber un problema este nivel, porque una mala memoria visual puede afectar a la calidad de la lectura. Y por último la memoria visual secuencial. Quizá la memoria visual secuencial es algo más complejo en el sentido de que no es la imagen meramente dicha de algo, sino que es una secuencia. Por poner un ejemplo, cuando mandan un deletrear a los niños una palabra, quizá sí que sabe lo que es casa y sí que tiene en su memoria visual esa palabra, pero cuando le pedimos que nos diga de qué letras está compuesto, quizá no tiene la capacidad de decirnos de qué elementos, de qué consonantes y bucares está formada la palabra. Entonces, después de todo esto, quizá las preguntas de por qué un niño no atiende, o por qué no rinde acorde a lo que trabaja, si él lo intenta y lo ha intentado de maneras muy diferentes y no lo ha conseguido, o por qué acaban diciendo que no les gusta estudiar, podríamos pensar que es bastante importante descartar primero si existe un nivel visual, si la información se está recibiendo correctamente y si se procesa correctamente. Y ya una vez que sabemos que hay un problema, la pregunta sería ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Como bien has comentado antes, una de las opciones más conocidas es el parche. Si un ojo no trabaja, pues le tapo, o sea, tapo el que sí que está trabajando y hago trabajar al otro ojo. ¿Le veis alguna deficiencia entrecomillada? Cuando luego están juntos, luego tienen que coordinarse también. Claro. Ese es el mayor problema que nosotros vemos con el tratamiento del parche. Nosotros estamos hablando todo el rato de que nosotros le damos mucha importancia al equilibrio de los dos ojos, a la visión binocular. Vale, si un ojo está trabajando más que otro y es el etapo, es evidente que empezará a trabajar el otro. ¿Pero qué ocurre cuando deja los dos ojos solos? ¿Sabrán coordinarse? ¿Hemos tratado la habilidad que fallaba? Por poner un ejemplo, hemos hablado antes que un ojo gajo... Si es neuronal, ¿podría darse el caso que yo tape un ojo y se vuelva vago el otro? Como muy habitualmente un ojo vago no solo es un ojo que le cuesta ver el 100%, sino que hemos dicho que tiene otro tipo de problemas asociados, cuando tapamos el ojo bueno normalmente lo que intentemos es que vea más, que le llegue más información, por así decirlo. Pero quizá no estamos trabajando el problema de origen, que a lo mejor es un problema de enfoque. Entonces, sí que puede llegar a alcanzar una agudeza visual muy buena, o sea que el detalle que vea de lejos sea del 100% o mayor, pero a lo mejor la habilidad que le estaba haciendo, trabajar menos, no ha sido trabajada. Entonces, por eso la optometría comportamental lo que contempla son otro tipo de tratamientos que van dirigidos precisamente a eso. Si a uno le fallan unas habilidades, vale, trabajémoslas, quizá por separado, poniendo el otro ojo quizá que no le llegue tanta información, pero hay que... Sí, pero puede ser físico del nervio óptico, por ejemplo. O sea, habría que ver el diagnóstico del origen, ¿no? Claro, si estamos hablando de que hay un daño a nivel del nervio óptico... Normalmente siempre hay algún tipo de lesión, cuando el ojo es vago, la inmensa mayoría de los casos, porcentajes, hay algún problema físico, ¿no? O puede darse un ojo vago también. Sí, de hecho yo diría que no manejo los porcentajes, pero diría que es muy poquitos casos. En lo más... Muy poquitos casos. La mayoría son por problemas de enfoque, por un desequilibrio a nivel minocular, a nivel de enfoque... Es raro, ¿no?, que un ojo sano se no enfoque, obviamente. Claro. A no ser que haya una patología, haya algún problema. Algún problema. Pero que ahí no se puede trabajar porque a nivel patológico no puede estimular algo que tiene una patología. Claro, si es una catarata, o sea, que es que la lente que tenemos dentro del ojo está de una manera u otra más opaca, ¿no?, como más blanquecina, por mucho que intentemos hacer trabajar ese ojo, el medio, o sea, el cristal que tenemos dentro, nunca le va a dejar... Lo que hay que tratar es el origen. Entonces habría que ver qué hacer con esa catarata, ¿no?, siempre irá al origen. Pero, por suerte, la mayor parte de los casos no son orgánicos, no tienen un origen patológico, ¿no?, sino que... Ah, ¿la mayor parte de los casos no...? No, la mayor parte de los casos son, como comentaba Teresa, un problema de enfoque, un problema de que no se coordinan bien, un ojo está trabajando más que el otro. Por eso... Parece un aprendizaje neuronal, o sea, un poquito... De hecho, en el otro tipo de casos no funcionaría ni el parche, ni los ejercicios. Claro, si está lesionado... Porque si hay una lesión que sabemos que está de física, no podemos... Hay que tratarlo. Por eso lo que nosotros proponemos es la terapia visual. La terapia visual no son más que ejercicios que sí que se trabaja a nivel muscular, pero que al final es el procesamiento de la información a nivel cerebral, a nivel neurológico. Se estimulan las zonas que están causando el problema que se hagan. Entonces, estimulamos lo que falla. No estamos trabajando el síntoma, ¿no?, estamos trabajando los orígenes. Y luego, una vez que sabemos que sí que hay un defecto en cuanto a la graduación, que hay una miopía, hay una hipermetropía, hay un astigmatismo, deciros que sí que las gafas son necesarias, sin ninguna duda, pero que existe la opción de las lentes de contacto. Que el mundo de las lentes de contacto ha ido progresando de tal manera que ya no hay un límite de edad, ya no se puede decir hasta los 16 no podemos poner de lentillas. Existen muchos materiales, muchos tipos de lentes de contacto. Parece que cada vez conocemos más las lentillas desechables, ¿no?, las que uso un mes y las tiro. Pero no hay que olvidar que existen las lentes de contacto permeables al gas, que son de una consistencia un poquito más grita, y que permiten también portes, pues, muy continuados, una visión muy nítida. Hay muchas opciones. Entre ellas, una de las más novedosas es la ortocratología necturna. No sé si alguna vez podéis haber oído hablar de unas lentes de contacto, que uno se pone para dormir, y por la mañana cuando se levanta, se las retira y ve perfectamente durante el día. Sí, son como correctoras, ¿no?, Pero no vale para todo. Por supuesto, ninguna lente de contacto, ninguna lente de contacto vale para todo. O sea, lo primero que hay que hacer cuando uno se pone una lentilla es tener en cuenta que es un tratamiento, que como cualquier otro tratamiento, tiene unos riesgos y unos beneficios. O sea, hay que controlar que el paciente tenga una buena higiene. Si no es él, sus padres, en el caso de ser la edad, que haya un correcto manejo, que sepa utilizar las lentes de contacto, limpiar las lentes de contacto, que el material que se utiliza está acorde al tipo de vida, por decirlo de alguna manera, que esa persona va a llevar. No es lo mismo para una persona de lo mejor que va a jugar al tenis y que puede haber una contusión, que a lo mejor una persona que se va de escalada tres días seguidos y quizá es mucho más riesgo tener que andarle quitando la lentilla que tener la lentilla puesta tres días seguidos. Hay muchas opciones. Siempre y cuando se barajen unos materiales que permitan un porte que no produzca un riesgo mayor que el beneficio que estamos aportando con ella. De hecho, yo no uso la lentilla porque soy motorista, vamos, además de moto grande, y no quiero que me entre un mosquito y se me junte la lentilla, el mosquito y todo. O sea, prefiero la gafa, porque la gafa además me evita conjuntivismo por el aire. Prefiero llevar gafas. Las gafas... Porque dan el aire, me evito el aire. Sí, en ese sentido sin duda... En mi caso sí. Claro, la gafa al final hace de pantalla, ¿no? Hace de pantalla. Pero tampoco hay que olvidar que cuando nos ponemos una gafa... Perdemos campo total. Toda esta región, toda la región periférica está apagada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O quizá no la utilizamos... Sí, perdemos, se pierde en campo. Claro. Entonces, con una lente de contacto todo eso lo ganamos porque se mueve a la vez que el ojo. Entonces, cuando hablamos de que si un niño, una lente de contacto merece la pena, a lo mejor deberíamos plantearnos cómo va a mejorar la motricidad de ese niño, ¿no? Cómo va a moverse. Quizá con una lente de contacto le va a resultar mucho más fácil la relación con el entorno. Todo al final es una balanza. Tiene que haber una responsabilidad por parte de todos y hacer una adaptación, por supuesto, continuada en el tiempo. Tiene que ir a las revisiones, las adaptaciones no duran un día. Una vez que uno decide ponerse lentes de contacto, eso requiere de ir a consulta en varias ocasiones y, dependiendo del caso, pueden ser bastantes, pero la balanza de la que hablábamos. Perdón. ¿Y a qué edad se le puede poner a un niño las lentes de contacto? Desde que nace. ¿Hay casos...? No hay ningún problema porque el niño tiene que estar, o sea, su ojo tiene que seguir progresando. ¿Y esa cornea no puede ponerse blanda con esa lentilla continuada? Todo depende de la balanza de la que hablábamos antes. Si tenemos, por ejemplo, un bebé en el que, de recién nacido, al mes, por ejemplo, vemos que existe una graduación extremadamente diferente entre un ojo y otro, es fácil pensar que un ojo va a seguir viendo cada vez más, va a seguir trabajando cada vez más, y el otro va a trabajar cada vez menos. Con lo cual, con eso estamos viendo que hay un montón de problemas asociados. ¿Merece la pena, en este caso, poner una lente de contacto a un bebé? Pues, el beneficio quizás es mucho mayor que el riesgo de que se pueda frotar, y bueno, pues acabemos tirando una lentilla de vez en cuando de las blandas porque, bueno, pues la ha perdido, ¿no? Que suele ser también bastante común. Entonces, no hablamos de estética, no hablamos de si a un niño está mejor con gafas o con lentillas, ¿no? Hablamos de todo el beneficio que puede conllevar. Entonces, todo depende de qué grado de problema estemos hablando. Si vemos que un niño, a lo mejor de pequeñito, tiene una hipermetropía que normalmente va asociada a la edad, ¿no? Que de pequeñitos suelen ser hipermetropes, pues evidentemente sabemos que la naturaleza, al hacer que el ojo vaya creciendo un poquito, va a tender a que desaparezca esa hipermetropía. A él no, por supuesto, aunque haya una graduación, no aconsejamos ni lentillas, ni gafas, ni nada, porque hay una tendencia al equilibrio, a lo natural. Por eso hablaba de que cada caso es un hundo y requiere tratarse de manera diferente. Y a él mejor en materiales, también, ¿no? Menos agresivos. Sí, totalmente. O sea, dentro de las lentes de contacto permeables al gas, existen diferentes tipos de materiales que dejan respirar más o menos al ojo, que son más duros o más grandos, que dejan que la lágrima lo recubra y sean más cómodos para ojos secos y demás. Dentro de las lentillas desechables de las blandas ocurre lo mismo. Y, por ejemplo, la ortokeratología, el método del que hablaba, que es la lente de contacto para dormir, en su día, fue un método muy criticado, porque, oye, era una lentilla que uno se tenía que poner para estar con el ojo cerrado, porque era una lentilla dura que lo que producía era un volteamiento corneal. Entonces, ahí se veían unos riesgos que no estaban muy claros en qué nivel estaban respecto a los beneficios que daba. Esa lente de contacto se fue modificando y se fue actualizando la geometría, tanto la forma de la lentilla como el material. Y, hoy en día, está considerado uno de los mejores métodos para el control de la miopía infantil. Sí. O sea, no es que sea ya para adultos de estética de quito la gafa, que también puede ser una opción, sino que se sabe que se producen unos cambios a nivel periférico que hacen que esa miopía quizá no tienda a crecer tanto. Porque, ahora mismo, la tendencia de todas las investigaciones en cuanto al crecimiento de la miopía, por supuesto el entorno y la genética, pero también se piensa que el papel de toda la periferia, de lo que estamos percibiendo a nivel central, es importantísimo a nivel de ese crecimiento. Entonces, este método sí que trata de forma diferente el centro y la periferia, cosa que no consiguen otro tipo de lentes de contacto o de gafas. Sí, bueno, no es más. Y aprendizaje, sobre todo, también. Sobre todo por el aprendizaje. El método de este grupo de lentillas correctoras, yo lo he visto aplicado a niños con una recuperación espectacular del campo de visión, pero bestial, ¿eh? En mayores también tiene un problema que es la parte económica. O sea, es un tratamiento carísimo. Sí, no tiene nada que ver con el precio de... Es carísimo, pero bueno, se supone que en niños sabemos que funciona. ¿En mayores también? Sí, o sea, hemos hablado de la plasticidad, ¿no? Entonces, a nivel periférico se puede estimular al adulto, ¿se puede hacer que toda esa visión periférica mejore? Sí, de hecho... ¿Y solamente para miopía? También hay para hipermetropía. Sin embargo, también hay que decir... Para astigmatismo ya nada, ¿no? También, sí. Depende de la relación. ¿Para qué han dicho que hay hipermetropía? Para hipermetropía y astigmatismo. Y astigmatismo, por eso es que... Sí. Y además es un tratamiento personalizado, o sea, que si lo... De hecho, cualquier tipo de lentes de contacto de las que aquí hemos hablado, tanto las blandas, mensuales, como permeables, como ortokeratología... Y no hay muchos centros que lo hagan, ¿no? Se pueden hacer, claro. Hay muy pocos. Porque este tipo de lentes de contacto tienen que estar... Bueno, también las hay como todo. Las hay más y menos personalizadas, ¿no? Pero un buen optometrista, sí. Pero todo se puede personalizar casi al máximo, los pacientes, ¿no? Los progresivos parece que todos ya conocemos un poco las opciones que hay, pero es que en las lentes de contacto hay muchísimas opciones. Perdón. Es que lo que se intenta es moldear la córnea durante la noche, como cuando te pones los dientes en los... Sí. Como moldear... Sí. Sí. De hecho, había cierta preocupación, ¿no? Bueno, si estoy moldeando un tejido, ¿qué ocurre, no? Con las células que componen ese tejido. Y bueno, parece que todas las posibilidades que daban miedo, por así decirlo, se están descartando y parece que el cambio celular que se produce no tiene esos riesgos de los que antes se hablaba. Es un método realmente muy antiguo, ¿no? Desde los egipcios, creo que... Los chinos... Los chinos se ponían bolsas. Y ponían los saquitos de arena, las calculaban para la equivalencia con la diostría y se acostaban con los saquitos. Por una mañana se lo quitaban, pero eso le moldeaba la... Han inventado todo. Y... Entonces, lleva muchos años perfeccionándose el método. Lo que pasa es que hasta hace poco no estaba lo suficientemente pulido, quizá, para que hubiera estudios, bueno, con tanto número de pacientes y con unos resultados tan buenos que nos están viendo ahora. Y otro método, igual es el mismo, o en sus principios lo habéis visto, que además era una patente española o de investigación española, que era igual una presión en el ojo. Algo parecido como una ventosa. Yo vi que también debe ser por el estilo. Pero una lentilla. No, no. O sea, se hacía presión en el ojo como una... Para ver la tensión ocular. Como el gesto de... Sí. Pero era para corregir, o sea, que además era una investigación española... Ah, sí, sí. Algo se ha oído. Es más bien un tratamiento, más que oftométrico, era más bien tipo kinesiología y tema de manipulación y tal, que te hacían como una especie de masaje ocular para intentar modificar. No es muy serio entonces. No lo sé. No, no tengo referencias tampoco, pero sí que he oído algo de eso. Sí. No, pero había visto como estudios serios de... y poner una especie de ventosa en el ojo, o sea, intentando hacer una presión. Lo ha pasado bien, mucho tiempo. Y a lo mejor era esto en sus principios. Puede ser, porque se empezó con los saquitos, ¿no? Pero en el siglo, yo no sé en qué siglo, claro. Pero si la actitud era... De hecho, ha tardado el método... Hombre, claro. La evolución, claro. Claro, el método, hasta ser lo que ha sido ahora, ha tenido muchos fallos, como cualquier método. Entonces, claro, muchas veces se oye hablar negativamente de este tipo de tratamientos, porque la lente de contacto que había de ortocratología hace diez años no tiene nada que ver con la que hay ahora. O sea, entonces, ha sido un método castigado en ese sentido y todavía se vienen muchos comentarios al respecto, pero que no tienen tanto que ver con las lentillas que hay ahora en el mercado, ¿no? Y con lo que todos los estudios están indicando al respecto. O sea, que, como decía, como la ortodoncia, es la modificación de la queratina del ojo, por toque de la córnea. De la córnea. Y en el caso del problema del ojo vago, esos ejercicios, esas terapias consistentes de ejercicios, ¿es fácil de hacer con niños? ¿Se requiere mucho tiempo? Depende de los movidos. ¿Qué resulta, verdad? Depende. Lo primero, el origen. Porque si vemos que hay un origen orgánico, por mucha terapia que hagamos, no… Supongamos que… En el caso de que no encontremos ninguno de estos orígenes que pueden ocasionar el ojo vago, uno de los primeros factores quizá es la edad, pero en el sentido de la plasticidad cerebral. También es verdad que la disposición que puede tener un niño de tres años, que puede tener una plasticidad cerebral tremenda, pero quizá no entienda para nada lo que le estás pidiendo, prefieres un adulto a lo mejor de treinta o de cuarenta, ¿no? ¿Se puede equipararse? ¿Se puede decir quién más? ¿Quién tiene mejor motivación? Si uno tiene un problema de enfoque, pues a lo mejor no es lo mismo que si uno el problema le tiene a nivel de coordinación ocular. Hay tanta variabilidad interindividual entre las personas que no es fácil pronosticar cuánto tarda en curarse, bueno, o en mejorarse un ojo vago. Sí, yo me refiero al caso de los niños. También es verdad, nosotros cuando hacemos las terapias, debido a que cuando uno hace el primer examen visual, la primera consulta, no sabe la disposición, no sabe cómo va a ser la progresión, si va a ser muy acentuada o no, lo que solemos decir, para dar una pequeña pauta a los padres, es que se den un tiempo que cerebralmente hablando se pueden producir cambios, ponemos tres meses, porque se sabe que un cambio cerebral no podemos tenerlo en una semana, ¿no? Entonces, que se pongan un periodo, y en ese periodo se van trabajando diferentes habilidades para mejorar ese ojo vago, y que ellos ya vean la progresión del método, la velocidad del método, y si les interesa el método. Y muy habitualmente lo suelen ver. Hay pruebas muy objetivas, ¿no? Si te ha consultado un niño con un ojo vago, que ve un 50, y al cabo de un mes le sientas en la misma silla con el padre delante y ve que la letra que está viendo es más pequeña, el padre está viendo una mejora. A lo mejor no le ha sabido decir si en un mes iba a conseguir una línea más o una línea menos, ¿no? Pero la mejora ahí está. Sobre todo a nivel de coordinación lo suelen notar mucho. Entonces, suelen decir que les ven más coordinados, ¿no? Y recuperaciones de un 30 y un 40%, ¿eh? ¿Cuál pregunta? Recuperaciones de un 30 y de un 40%. ¿Y demás? Sí. Sí, sí, sí. Recuperación de... Visión. De visión. Incluso, bueno, tenemos pacientes que han recuperado un 80%. O sea, de tener un 20% de agudeza visual y llegar al 100%. Correcto. Así que sí que, si el caso es apropiado para hacer terapia, sí que se consigue haciendo un buen resultado. De hecho, quizá no es una de esas habilidades que más nos preocupe. Mejorar la visión. La visión de lejos no suele ser... Bueno, no quiero caer en decir que no es difícil. Por supuesto, todo tiene su... Pero que hay quizá otras habilidades más complejas, ¿no? De niveles más superiores, como al jugar la visión binocular. Que, como hace falta poner primero la base, pero la base es lo que cada ojo trabaja por separado. Eso va antes, ¿no? De conseguir ese... Pero al decir que todo está relacionado, dicen... Además, siempre te dicen que es muy bueno separarte del ordenador e irte a mirar a lo lejos, ¿no? O sea, tendrá un beneficio, ¿no? Eso es descansar la vista. Relajar. Por ejemplo, relajar... Claro, hemos dicho que en cerca estamos constantemente haciendo un esfuerzo de enfoque. Sin embargo, ahora mismo hay una tendencia que sí que es verdad que es muy bueno, lo de mirar fuera para relajar ese enfoque. Más a nivel cerebral, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Ahora hay una técnica que se hace con los ojos cerrados, que ni siquiera uno está mirando. Y lo que hace es imaginar que está en un precinto que hay luz, en un teatro, por poner un ejemplo. Una visualización. Sí, sí. Y ve, van los sintiendo como el telón va cayendo y la sala se va quedando oscura. Al final eso relaja el enfoque. Porque estoy teniendo un estímulo... Creo que en bibliotecas medievales y tal, se tenía un trapo de color verde. Eso es relajado, ¿no? Porque el color verde, lógicamente, relaja siempre al ser humano. Sí. Es uno de los colores para los que la retina del ser humano está más adaptada, ya que antes vivíamos en la naturaleza de colectores y cazadores. Entonces, en esa gama de color se... Pues no sé yo eso hasta qué punto, porque estaba un año viendo verde militar y no me relajaba. Sí, bueno, yo quería preguntaros en cuanto a las lentes estas nocturnas de las que estáis hablando, ¿hay algún estudio que demuestre a niños, sobre todo, por ejemplo niños miembros, que pueden beneficiarse más de ese método que el empleo de gafas, por ejemplo? Sí. En cuanto a la progresión de la mercía. Sí. ¿Cómo se llama? Tengo un nombre. Es un estudio, sí. ¿El nombre? No me acuerdo. Es que creo que hay dos a largo, con buen número de pacientes. Claro, también es cierto... ¿Y cuál es la inclusión de esos trabajos? Que ralentiza la progresión de la miopía. Que la ralentiza. Que consigue... No puede... Prenar. Claro. Limitar. Es que es difícil qué parte del crecimiento de la miopía se debe a un componente genético, que ahí no podemos controlar. ¿Y qué parte se debe al entorno o a la visión periódica? Claro. Eso es muy difícil de controlar. De hecho, una de las grandes preguntas que nos hacen los padres cuando vienen a nuestras consultas, y les hablamos de la terapia y de las diferentes habilidades que evaluamos, nos dicen, bueno, pero de esto hay estudios, es que hacer estudios con una variabilidad tan grande entre los pacientes, no puedo ponerme a hacer el mismo ejercicio a todos los niños que tienen un problema de foque, si cada uno el problema de foque le viene por una cosa, ¿no? Pues esperemos que... Muchas, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Pero sí, sí les hay. Sí les hay y... Y creo que hay... Y creo que hay son dos. Ya. Gracias. ¿Y los ejercicios estos de terapia visual, aplicados también a la miopía, se llega a la misma conclusión de que haciendo esos ejercicios se puede enriquecer la progresión de la miopía? Que yo sepa no les hay. Precisamente por eso. Porque la manera de tratar a cada paciente sería tan diferente que no se podría considerar un método. Que se podría... La pregunta que ha hecho no es si hay un estudio de control de miopía en terapia. Sí, con la terapia se puede garantizar el aumento de la miopía. Sí, eso sí. Sí, efectivamente. Pero entonces también se podría garantizar con el empleo de gafas, con las correctoras o no. Realmente cuando tenemos una miopía tenemos que ver el origen. Una vez que sabemos el origen, si es genético, ahí lo podemos controlar. Podemos intentar hacer ejercicios para que la parte funcional se suba. La parte funcional es la generada por el entorno. Por ejemplo, estar trabajando con el ordenador mucho tiempo. En el caso de los niños, estar todo el día del cole escribiendo, estar leyendo, estar en distancia, etc. Entonces, si hay una miopía generada por este tipo de problemas, sí que con las alternativas que se suelen dar, ya digo, según el caso, son una lente de contacto, en el caso de la miopía, y la mejor alternativa es la ortocratología. Un tratamiento de terapia visual que sí que ayuda a controlar, porque estás trabajando a nivel de enfoque, y estás enseñando al ojo a cómo tiene que enfocar y enfocar de forma relajada. Y estás abriendo la periferia, estás trabajando y estimulando la periferia. El aumento de la miopía, la miopía que no es genética, no es funcional, es por un estrés visual en cerca. Entonces, yo trabajando y entrenando al ojo, trabajando el enfoque para que trabaje de forma relajada, estoy previniendo que ese enfoque me genere una miopía, o sea, me genere ese síntoma visual. Entonces, sí que se intenta, sí que se puede trabajar con la terapia. Y en el caso de las gafas, lo dejamos como última alternativa, puesto que la miopía es un problema que se produce en lejos, o sea, la visión está afectada en lejos, pero en cerca no. En cerca, bueno, depende el grado de miopía, pero en las miopías normales, miopías hasta 2, 3, 4, 5 diostrias, en cerca prácticamente no hay problemas. Entonces, yo pongo una gafa y yo mando a mi niña con la gafa al cole, porque no ve la pizarra. Claro, pero en el cole está mirando la pizarra y mirando al libro. Entonces, cuando está mirando al libro, está mirando por una gafa. Y esa gafa tiene 2 diostrias de miopía que de cerca no necesita. Entonces, le estamos dando al ojo en cerca una graduación, un trabajo que no necesita. Le estamos estresando, ¿no?, por así decirlo. Entonces, por eso el hecho de llevar ese tipo de gafas no es el mejor tratamiento, porque le estamos dando algo que él necesita. Pero es lo más habitual. Es un niño, por ejemplo, con una graduación, no sé, de menos 3, si no le pones una corrección de lejos, la corrección no te ve. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Pues, la lente de contacto, también hay gafas especiales que llevan, son, antes se ponían las bifocales, que llevan la parte de lejos, la rayita y la parte de cerca con la graduación de cerca. Ahora, hay otro tipo de lentes más especializadas que no se nota, no se ve la rayita ni se ve nada, solamente el paciente sabe el tipo de lente que está llevando. Tipo como el progresivo, pero bueno, un poco un concepto para que sea visión de lejos diferente a la de cerca. Entonces, de esa manera, el niño tiene que llevar gafas, porque claro, tiene 3 diostrias y no va a ver más allá de esta distancia. Pero en cerca lleva su corrección, lleva lo que necesita, que no es la miopía que lleva el lejos. Entonces, en esos casos, en el caso de no hacer una lente de contacto y se pone ese tipo de lente. O una autocratología nocturna, el niño va al colegio sin nada, está pasando de lejos a cerca, pero ya estamos mejorando la periferia y luego cuando en casa a lo mejor vaya a hacer un periodo muy continuado de estudio en cerca, que sí que suele ser más constante, pues una gafa con una pequeña graduación que le relaje ese poquito de enfoque que tendríamos que relajar al no llevarlo. ¿Y hasta qué edad se pueden beneficiar de estos métodos? Todo depende del manejo que podamos hacer y del control. Si es un niño que se está despertando constantemente por la noche, que tiene un sueño muy ligero en el sentido de que hay problemas a este nivel, pues es una lente de contacto que uno tiene que ponerse para dormir, cerrar los ojos y levantarse al día siguiente con ella puesta. Entonces, cualquier persona que sea capaz de hacer este uso podría beneficiarse de ella. Siempre que haya un correcto manejo, que ya se responsabilice el niño a los padres. Incluso, por ejemplo, ya cuando empiezas a la edad de la adolescencia, también sería difícil eso. Claro. De hecho, quizá una edad buena en el sentido de que ellos ya son capaces de responsabilizarse, el método les suele gustar porque pinchan en la estética, entonces normalmente la motivación ya la tienen, porque hacen falta revisiones. No es una lente de contacto que uno se lleve a su casa y se ponga, ¿no? Hay que controlar qué ocurre en la primera noche, qué ocurre con las horas, si el efecto se mantiene a lo largo del día, porque a lo mejor responde de una manera diferente. Por eso están las pruebas de las lentes de contacto. Entonces, en una adolescencia toda la parte de la motivación e intentar fomentar esa responsabilidad se puede facilitar. Bueno, y aparte también la adolescencia es en el periodo que más suele subir la graduación, subir la miopía. No por la parte genética. Claro, por la parte funcional, porque es cuanto más tiempo están trabajando, están estudiando de cerca. Claro. En la etapa adolescente universitaria, incluso opositores, hay una miopía que se le denomina miopía del opositor, porque es miopía que aparece en gente que está opositando porque se tira hora y hora y hora en la misma distancia. Bueno, al principio cuando salieron los ordenadores, esto es una estadística mía pero muy fiable, eran pantallas de televisión, pero yo es que veía la gente que estaba, y sobre todo la informática, gente que estaba ocho horas al año, gafas. Cuidado, porque ahí entra lo de la miopía, la falsa miopía que hemos hablado al principio. O sea, al principio de mi parte sí, hemos hablado de que había un tipo de miopía que no es una miopía real, que es una miopía funcional. ¿Por qué es miopía funcional, de función? Porque de lejos no vemos bien. Pero el problema le tengo en que soy miop y por eso de lejos no veo bien, o el problema le tengo porque estoy haciendo un sobresfuerzo en cerca y cuando quiero ver de lejos no puedo relajarlo, por ejemplo. Entonces, eso sí que es algo... Lo que quería preguntar, al ser pantallas que producían radiación, ¿podría lesionar un poquito? Yo creo que quizá va más dirigido a esta otra parte que estamos... Funcional, entonces. Puede... Puede tener... Los parpadeos de las pantallas, de ese tipo de pantallas, que había una frecuencia de parpadeo mucho menor, no sé si quizá en esto me meto... Puede afectar a la fatiga visual en el sentido de que... Es como las televisiones antiguas, es que producían radiación. Pero genera un estrés visual más que... El fósforo verde... Más que no había realmente... Claro. No sé si podían llegar a lesionar el ojo. Una fatiga visual. Era fatigable. Los oftalmólogos, referente al tema este de desbajo con pantallas de visualización de datos, lo que vienen a decir es que cuando las personas llevan un tiempo trabajando con pantallas y empiezan a ver peor, no es por el uso de la pantalla, sino porque de esa manera se está manifestando un déficit en la refracción ocular. No porque la pantalla esté creando... Entonces no sé hasta qué punto eso es así o vosotras lo veis de otra manera. Es una deformación. Sí, en la refracción y en la acomodación y la visión inocular. En la refracción porque mi enfoque se está adaptando, adecuando a la pantalla, a la distancia. Y eso está generando un cambio de graduación. Porque si yo le estoy pidiendo a mi lente, de dentro del ojo, a mi cristalino, que enfoque siempre a esta distancia, va a generar una visión borrosa de lejos, por ejemplo, cuando quieras mirar. Y eso se va a traducir en una miopía, por ejemplo. Igual que la autokeratología, ¿lo estás adaptando tú? Estás adaptando. Estás sufriendo una adaptación. Sí, sí. Ahora nuestra distancia más habitual es cerca. Cuando realmente el hombre era un animal recolector y cazador. Realmente la visión tendría que estar... Bueno, la tenemos evolutivamente más acondicionada a mirar de lejos. Pero la tendencia del mundo actual es lo contrario. Entonces quizás el entorno y adaptarse al entorno tiene mucho... Generalmente el ejemplo que pongo es como si nos tirara los ojos... Podemos compararlos con músculos, ¿no? Son unos músculos. Entonces es como si yo me tirara 8 horas, que son los que me tiro delante del ordenador, con unas bolsas de peso. Con unas bolsas de la copra todo el día, con 8 horas, con las bolsas así. ¿Qué pasa? Que cuando me quiero soltar, estos músculos los tengo tan contraídos y tan cargados que me duelen. Y el síntoma de llevar tanto esfuerzo es el dolor, que se me contractura y me duele. Pues a nivel visual pasa igual. Yo estoy teniendo mucho peso, haciendo mucho esfuerzo en una distancia y cuando quiero relajar, el síntoma es que me duele la cabeza, los párpados me pesan o veo borrosos lejos. Y el problema es que una miopía funciona, como hablábamos, una miopía artificial, que todavía no es verdad, puede acabar traduciéndose en una miopía verdadera. ¿Al ponerte las gafas? ¿Al poner las gafas? O al no ponerlas. Si tú un tiempo lo dejas, lo dejas, lo dejas, ya no es algo funcional, se acaba estructurando. El ojo realmente se acaba siendo miote. O sea que empieza como funcional y luego ya... Claro, y cuando hay un momento de crecimiento de la miopía, puede haber un crecimiento, que parezca un crecimiento de la miopía y que realmente sea un exceso de trabajo en cerca que se pueda acabar traduciendo en un crecimiento de la miopía. Entonces hay que diferenciar en qué momento se encuentra... Por eso en las pruebas, durante la refracción, la graduación, con una serie de datos, por así decirlo, eso nos va indicando si esa graduación realmente ha subido o hay un esfuerzo acomodativo, un esfuerzo que está haciendo que vea peor de lejos de lo que debería haber ya corregido. Y las computadoras ópticas te dicen también si es una miopía, ¿no? Los aparatos automáticos. Tengo una idea de la posible graduación, pero claro, ahí el enfoque va cambiando. Entonces, si mi enfoque va cambiando, la graduación va cambiando. Y mi enfoque cambia cuando, por ejemplo, sale el globito y yo a veces que lo veo borroso, a veces que lo veo nítido y a veces que lo veo borroso, porque mi enfoque va cambiando. ¿Y en una topografía del ojo lo veis? No. Tampoco. La topografía va orientada a hacer, como los mapas, las topografías del terreno que conocemos que nos van diciendo las zonas que están más elevadas y menos, con el ojo con la córnea ocurre lo mismo. O sea, una topografía de la córnea es un mapa que nos dice las elevaciones que hay en la córnea, pero no nos dice cómo funciona el enfoque, que el enfoque es gracias a una lente que tenemos dentro del ojo, que es el cristalino, que es lo que con el tiempo acaba dando la catarata, la vista cansada y demás. Además, la topografía va orientada a la detección de patologías y a la adaptación de lentes de contacto. Una buena adaptación de lentes de contacto siempre tiene que tener una topografía que nos va a permitir calcular la lente de contacto. ¿Y las cirugías? ¿Qué es lo que tengo? ¿Las cirugías de miopía? ¿O entramos ya en el tema? ¿Quién terminando ya? Vale, pues, bueno, para terminar, una vez que sabemos que hay un problema y que podemos tratarlo, ¿a quién debo acudir cuando está ahí, no? El oftalmólogo es el médico, el especialista en tratar la patología, el que va a estudiar la salud del ojo, el que va a ver si necesito alguna medicación o si necesito alguna cirugía, en el caso que haya una catarata, un problema de retina, medicación y cirugía, ¿vale? El oftometrista es el que va a ver más la parte funcional, cómo trabaja el ojo, y en nuestro caso la oftometría comportamental, que relaciona, como he dicho al principio, la visión con el comportamiento y con el entorno. Entonces, se evalúa, un oftometrista comportamental evalúa todas las habilidades, tanto visuales como visoperceptuales, que puedan afectar en el sistema visual. Y, bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención, y si alguien tiene alguna pregunta más... Yo sí, pero ya no la tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un par de preguntas, ¿no? Sí que, pues, hazla, hazla, no hay problema. Yo voy a pasar un cuestionario de satisfacción para que si... Sí, sí, sí. Tan amable.